Bienvenida, Virginia Kaufman. Gracias, gracias, Marcela. Pero qué... Me encantó. Te encantó. Sabía el tiempo que no veo, que no veo esas imágenes. Mucho. Un montón. Porque además quedaron grabadas... Yo no sé cuánto tiene, debe tener 10 años quizás. Todavía no había tanta calidad en la grabación. Pero vale igual. Uy, si me hicieron recordar. Qué locas las dos. Sí. Linda, linda época. La locura esa transformada en creatividad, ¿no? Sí, sí. Y también las dos estábamos en un momento que necesitábamos evidentemente expresarnos y teníamos mucha conexión con el humor, compartíamos mucho. Por eso me trajo esos recuerdos tan lindos. Bueno, vos sos musicoterapeuta. Sí. Y en algún momento en Buenos Aires, porque tampoco sos porteña. No. Sos cordobesa, ¿no? Yo nací en Río Negro. Ah, en Río Negro. Soy rionegrina. Pero a los 7 años míos, mi familia se mudó a Córdoba, que era de donde era mi mamá. Bueno, digamos, de la familia paterna nos fuimos a donde vivía mi mamá, que es en Córdoba. O sea que casi toda primaria y secundaria lo hice viviendo en Brickman, que es en la llanura pampeana. Y después vine acá a estudiar y ya me quedé. Y ya te quedaste. ¿Y cuándo empezás a sentir, después de haber estudiado, no? Sí. ¿Cuándo empezás a sentir que la comedia musical era lo tuyo, que por ahí era el camino? Porque la música siempre estuvo presente. Exactamente. Sí, siempre presente la música y cuando era más chiquita más me gustaba bailar. Yo tenía más conexión con el cuerpo y la música. Pero fue después terminando la facultad, que de todas maneras fue una carrera corta. ¿Cuántos años son? Eran tres años en ese momento. Ahora me parece que es más larga. De todas maneras, una carrera que tenía conexión con lo musical y con lo artístico. Pero terminándola, yo tuve la necesidad de ir a un espacio. Yo buscaba un lugar donde las artes estuvieran juntas. Bailar, cantar y actuar. Es más, yo no sabía que eso se llamaba comedia musical. Ah, mira. No tenías ese... No tenías esa cultura. No, no, no. Por supuesto, había visto Corus Line. Había visto ya... Pero evidentemente no tanto teatro acá en Buenos Aires todavía. Y bueno, fui a un taller que me recomendaron, que era de... El Enrique Pashford. El Enrique, Mariano Moruja y el maestro Gianni. Carlos Gianni. Carlos Gianni. Desde ese entonces, son todavía mis maestros, yo los adoro. Desde ese entonces, yo me acuerdo de ese primer día de clase, me emocioné muchísimo con los tres o cuatro ejercicios primeros que nos dieron. Me acuerdo de haber regado con una lágrima el piso del estudio de Ricky. De la emoción que me produjo ese insight que uno tiene que decir, esto era o esto es. Y después con las clases y el apoyo que me dieron los tres maestros que te van diciendo, dale por acá, hace esto, hace lo otro. Ellos fueron los que me impulsaron y me dieron confianza para finalmente después hacer trabajos profesionales. Claro. Volviendo a ese punto de emoción, ¿qué fue lo que te permitió desarrollar en tu encuentro con la vocación? La emoción... ¿Qué sentís que a partir de eso que descubriste pudiste como llevar adelante? Sí, yo pienso que la... siento que la... que pude ir yo misma canalizando la emoción propia, ¿no? Este, como uniendo mundos también. Yo venía, era chica, me gustaba el arte, pero tenía, era bastante desconectada de la emoción. Ajá. Una nena, vaya a saber por qué, cuestiones de la vida, ¿no? Seguramente muy sensible y sensitiva, pero un poquito fría, probablemente con la expresión y la emoción. Y el arte ahí ya, el arte te obliga a entregar. Y vos sabés que todo lo que fue comedia, yo era bastante, me resultaba siempre más, siempre me resultó más fácil. Sí. Y... pero cuando me dediqué a estudiar teatro, que no necesitaba la comedia, más bien que tenía que ir hacia el drama, este, con un buen director y un buen maestro, voy al drama. Y es tremendo, es muy fuerte. Porque no es lo que te sale naturalmente. No es lo natural, pero es muy fuerte. Entonces, este, si voy a la emoción, en general voy con mucho más dramatismo. Claro. Hay algo que te pasó, que tiene que ver con el tema de la exageración, ¿no? Sí, sí. Como exagerar todo. Sí. Y hay una anécdota que vos contás, que te pasó con Julio Chávez, ¿no? Sí. Que le preguntás sobre esto, ¿no? Sobre la exageración y la naturalidad. Y es interesante la respuesta del, si tenés ganas de contarlo. Sí, ahora exactamente no me acuerdo, porque él me nombró otra, una actriz, me dijo. Creo que a Chaplin, ¿no? Sí, sí, exacto. Él me dijo que, bueno, que no todas podíamos ser esa otra actriz, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que a mí me tocaba esta expresión para usar, para encarar. Como que Chaplin tampoco era natural, era... Exacto, claro, también es exactamente. Que no todos, cada uno parece natural en lo suyo, comparado con los demás no es natural. Claro, claro. Y también, me parece que ese día también me dijo, no todas son celestes CIR. Y no, no, evidentemente no. No, digo, como hay distintas graduaciones de la expresividad, que ahí comencé a entender. Porque si no, tenía que luchar contra... tenía que bajarme mucho. Tenía que luchar contra algo que me es bastante natural, que es lo que es más exagerado. Y lo exagerado lo heredaste de tu mamá, ¿no? Decís que tu mamá... Sí, yo creo que sí. Mi mamá ahora está jubilada de ese trabajo hace varios años, pero era profesora de hipoacúsicos. Entonces, ella no enseñaba con el método de las señas, sino con la lectura labial. Entonces, tenía mucha articulación y nos hablaba, se ve que daba clases y después venía a casa y se ve que seguía así. Yo creo que de ahí viene un poco el gesto exagerado. Claro. Y también, que me lo han dicho algunos maestros, pero a favor, porque yo siempre lo pregunté como con una angustia, ¿no? Que es que cuando quiero ponerme seria, en general se ríen. Entonces, eso al principio, a lo mejor yo pasaba a ser una escena de teatro serio, qué sé yo, y se sucedían risas. Causaba gracia. Claro. Entonces, me han dicho que me quedara tranquila, que es una condición expresiva con la que tampoco hay que luchar tanto. La explotaste muy bien en el teatro. Sí, sobre todo en el teatro y sobre todo cuando empecé a hacer cosas que me expresaban a mí, no sé cómo, cuando empezamos con Griselda. Con Griselda en tan modocitas. En tan modocitas usábamos eso que teníamos para mostrar, ¿no? Sí. Hay una crítica que siempre recuerda a Griselda de Pablo Gorlero en La Nación, que empezaba diciendo, recuerden estos dos nombres, Virginia Kaufman y Griselda Siciliani. Qué amoroso, sí, sí. Nos dio tanta emoción, tanta alegría, porque éramos dos chicas haciendo algo en un teatro allá abajo. Nos apoyaron mucho, 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 por suerte. Bueno, aclaro, Pablo Gorlero es un periodista crítico de teatro y es uno de los fundadores del premio Hugo al teatro musical. Exacto. Así que, bueno, su mirada es muy valiosa para todos los artistas del rubro. Exacto, exacto. Hiciste telenovelas también, hiciste Valientes, Herederos de una venganza. Ahí hacías un personaje dramático, ¿no? Frida, una mujer muy dura, muy alemana. Alemana, pero era muy vulnerable, tenía problemas con el marido. Ahí está. No, te juro que no. Sí. Músicoterapia, doctor. Leí en internet que parece que la música es la parte del cerebro insospechada. Y a mí me parece que le escucha, le escucha y le entiende más. Tenía, era un personaje de color, digamos, pero tenía su evolución y su propio drama. Me gustó hacer a mí Herederos de una venganza, me encantó. Me encantó porque aparte tuvo un personaje que tuvo un desarrollo. Sí, que a veces en latina no sabés bien qué puede pasar, ¿no? Exacto. En el caso de Sor Pilar, que era en Esperanza Mía, teníamos una participación coral y no teníamos desarrollo de cada personaje, cosas que le pasaran especialmente. Claro. Que también tiene su encanto en otro aspecto, ¿no? Ahí está. Existe también una obra clásica que fue elegida por Le Luthier, ¿no? Mira, en realidad es al revés. Yo participé de un concurso que se hizo para la Expo Le Luthier. La hicieron para una Expo que fue hace unos años, que era Jóvenes Intérpretes. Y nos eligieron a nueve. Entonces, esos nueve conformamos un elenco porque el premio era hacer unas obras de Le Luthier. Entonces, hicimos la obra en el Maipo, que fue una experiencia preciosa porque fue Le Luthier. Nos fueron a ayudar, nos fueron a ver. Fue realmente hermoso, hermoso. Pero ahí nos conocimos, digamos, otro de los ganadores que era compañero mío, Juan Guerra. Con él hicimos después juntos música clásica. ¿Y se emparentaba con lo que hace Le Luthier? Sí, sí. Porque es muy difícil, ¿no? Lo que hace Le Luthier y además no copiarlo. No, exactamente. Era, sí, se emparentaba en el sentido que era como más de la música culta, el material. Juan compone, así que Juan componía. Yo lo ayudaba, digamos, yo colaboraba mucho con las letras. Y después hicimos como un espectáculo de variedades entre los dos, pero como el fondo era la música clásica, la música culta. Claro. Con Midón también, ¿no? ¿Estuvieron? Con Midón yo trabajé. Fue hermoso, con Hugo. Digo, ¿estuvieron por Griselda o no? No, con Hugo. ¿O no estaba Griselda con él? Sí, porque fue la Vuelta a Manzana. Sí. Nosotros hicimos, fue mi primer trabajo profesional. Griselda, que es más jovencita, más chica, estaba como asistente y era también el reemplazo. Y era asistente de coreografía porque Griselda primero fue bailarina, excelente bailarina. Lo es todavía. Sí. Y ella era jovencita, estaba de asistente y muchas veces hizo los reemplazos de los personajes femeninos. Y en la Vuelta a Manzana tuve ahí el agrado de conocer a Hugo, el honor, el honor de conocer a Hugo, que nos dirigiera en una obra que había sido también un clásico de Hugo, porque en la Vuelta a Manzana estuvo como 25 años en cartel. Y lo había hecho gente divina, artistas, conocidos, fue muy linda experiencia. Después hubo dos oportunidades más de trabajar con Hugo que no se dieron por cuestiones del destino y después se nos fue. Sí, lamentablemente. Pero yo sigo mucho en contacto con Carlos, con Carlito Shani, que después hizo un proyecto de música, digamos teatro musical, pero improvisado. Sí. Y ahí trabajé con él también, con el maestro, que fue una gran experiencia, porque era hacer teatro musical, pero impro. Muy atractivo como proyecto, muy difícil y todo lo que haga Carlos es bienvenido. Es bienvenido y estar con él, sí. Virginia, te fui a ver el domingo a Coro Municipal de Niños, una obra deliciosa que vos creaste para el Teatro Bombón. Exacto. ¿Cómo se te ocurrió esta idea de la profesora? Yo tuve una profesora de coro que era un poquito como esta, digamos, este personaje es un collage de otros profesores y maestros, pero sobre todo de ella, que yo quise mucho, pero era brava, era brava como este personaje. Estás acompañada por una artista. Sí, una artista, Sonia Álvarez, que es divina la musicalización, es linda. Bueno, y esta obra como el Teatro Bombón, inicia con el director o el creador, va a ver el espacio y crea la obra, así se inició el bombón. Yo fui a ver, en aquel momento era la casona, el espacio, ahora es Million, y fui a ver un espacio y me pareció una sala de ensayo de un coro. Y entonces retomé aquella idea de la dirección, de la directora de este personaje y se me ocurrió esta historia donde en realidad la protagonista no es la directora, sino una niña, una indiecita guaraní. Sí. O quizás sea una historia que hable sobre el vínculo entre la profesora o la directora del coro y esta niñita que participa del coro. Ajá. Y ahora, bueno, está en el Método Kairos hasta este domingo y después volvés, ¿no? Sí, porque en el Método Kairos es un ciclo de una obra por mes. Claro, que era mayo. Exacto, en junio y julio va a haber otras dos obras que son muy lindas también. Pero nosotros nos vamos a hacer funciones a Million, que es donde está en este momento Bombón. Y a donde también es una casona y el espacio también reproduce un espacio señorial, digamos, o de casona bien, que inspira bastante como al ensayo de un coro. Sí. Aunque podría ser también un espacio, una escuela. A mí me inspiró eso. Yo pienso que con todas las cosas que vos hiciste en teatro creando, la improvisación esta de la que hablabas, te tenía que salir con los ojos cerrados. Vos tenía facilidad. No, una mujer que está creando todo el tiempo y pensando cómo innovar. Sí, sí. Bueno, por algo Carlitos me llamó, entre otra gente. También nos entrenamos para Conosky y Guzmán, que hace impro, nos entrenamos bastante. Pero ese juego con inventar canciones y a su vez actuar, sí, ese mundo de juego siempre me es accesible, me gusta. Sí, es lo tuyo, ¿no? Exacto. O es parte de lo tuyo. A veces pienso, yo he hecho pocas obras, ahora estoy pensando, sin que no tuviesen música, en algún aspecto que no fuese musical. Sí, y no encontrabas. No, quizás... Pero sí hiciste tele, digo. Sí, claro, la tele. Hiciste Patito Feo también, ¿no? Patito Feo, sí. Leí por ahí que vos admirabas mucho a Juan D'Artés porque lo habías visto en el diluvio que viene. Y que no se lo dijiste nunca. No, no, me parece que no. Porque yo siempre fui tímida, aparte medio aposcada, como se dice, en el pueblo. Pero igual me dio mucho gusto trabajar con él en ese momento. Y me daba vergüenza porque... ¿No era un par? No, en ese momento no. Yo era lo primero que hacía en el diluvio. Ah, lo primero. Ahí está. Ahí está. Yo recién empezaba. Ahí Griselda ya había hecho bastante chaté, ¿eh? Sí, sí. Y le pidió, me parece que fue ella que pidió que el personaje de la amiga lo hiciera a alguna amiga. Claro, a una amiga personal. Personal. Para que fluyera y que hubiese enseguida... Sí, onda, relación. Yo creo que fue así y me presenté, entre otras, me imagino. Y te eligieron. Me eligieron. Me acuerdo, el productor me miró y me dijo, sos rara. Me dijo, sos rara. Y yo ahí que dije, guau, ¿qué querrá decir con esto? ¿Qué querrá decir? Sí. ¿Y qué quiso decir? No, me parece que nada, por ahí, por el color de pelo, me mandó a que usara peluca. O sea, el personaje que usara peluca. En ese momento estaba Gloria Carrá. Carrá, sí. Y tenía como parecido el pelo, entonces para que hubiese por ahí más diferencia. Ah, para diferenciarla. ¿Qué, si lo sentiste como una cosa fea eso? No, 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 me dio gracia porque... Sí, porque no estaba acostumbrado. Yo sé, dije, bueno, por ahí es la gesticulación. Y entonces fue mi primera experiencia en tele. Entonces yo tardé en el tiempo, tardé en poder tratar como pares a otros actores. Y cuando escuchás todo lo que pasó con D'Artes, con Calo Rivero, ¿qué te pasa? Yo, la verdad es que pienso que, como eso transcurre en el ámbito como de la intimidad, ¿no? Es tan personal lo que se siente. Deseo que, la verdad es que deseo que no haya sido así, ¿no? Que no haya habido un abuso. Deseo que no. No lo sé ni, no conozco tanto a los dos como para tener una idea de puede haber sido o no. Decís deseo porque lo admirás. Porque lo admiro y también porque es una situación fea para cualquier persona, para él y para ella, de vivir. Pero bueno, también, nada, es difícil. Y aparte pienso también que como es un tema que estamos como sociedad quizá recién analizando nosotros, bueno, recién desde hace unos años. Hablándolo, ¿no? Exacto. También pienso que quizá muchas mujeres o nosotras, yo no, no lo he tenido, pero hayamos vivido situaciones que no decodificamos como violencia de género, como abuso, y que ahora sí, decís, ah, entonces esto era. Claro. Esto era. Puede ser que a ella le haya pasado eso, ¿no? Sí, y sí, sí. Porque también vamos todos evolucionando. Los temas van saliendo, por suerte. Sí, por suerte. Por suerte. Y pudo haber sido así. ¿Con respecto al aborto tenés posición? Sí, tengo posición, Marcela. O sea, yo no estoy a favor del aborto, pero sí de la despenalización del aborto. Yo hice tratamientos de fertilidad para tener a mi bebé. Tienes un bebé de nueve meses. De nueve meses. Divino. Bueno, tuve la necesidad de ser mamá a los 40, a los 40 años. Recién ahí, digamos, tuve esa conexión con el bebé, con la maternidad. Y entonces, de ahí, todos los tratamientos, todo eso fue muy intenso. Por lo tanto, me es difícil estar a favor del aborto, pero sí de la despenalización, porque pienso que llegar al punto de tener que decidir abortar es tan triste, tan difícil que... Sí, que nadie está a favor. Exacto, pero vale la pena también hablarlo. Y también comprendo con bastante empatía a los que están en contra del aborto. Yo comprendo el porqué, los puedo llegar a entender, pero me parece que hay que despenalizarlo. Los tratamientos que hiciste son muy duros, sentís que... Bueno, vale la pena, ¿no? Sí, vale la pena, por supuesto. Vale la pena, no te lo quiero ni preguntar, pero... Por supuesto, sí. Son invasivos los tratamientos de fertilidad. No todos. Hay de baja complejidad y de alta. Yo hice creo que dos de baja y cinco de alta, complejidad. Son invasivos por el tipo de tratamientos en sí mismos y son muy fuertes. Y todo el tiempo te presentan dilemas éticos, dilemas... Porque ahí hay manipulación de embriones, de... Pero, por supuesto, vale la pena y... ¿Se te planteó ese dilema o...? Sí, mira, se van planteando, por ejemplo, existe la ovodonación. Sí. Yo cuando empecé los tratamientos, no... Por supuesto, uno quiere que suceda con óvulos propios. Pero cuando empiezan a fallar los intentos, se investiga porque los óvulos propios por la edad o por distintas... ...pueden estar debilitados. Claro. Y ya después me dijeron, bueno, ahora lo que sigue como opción es la ovodonación. Y que yo era algo que no tenía en mente y que tuve que pensarlo bastante. Y lo acepté, quedé, o sea, ese tratamiento dio resultado. Y pienso que fue maravilloso. O sea, que hubo una mujer que vaya a ver sus motivos o lo que fuese, este, dio uno un material genético que hoy, bueno, hoy conforma una vida. Y, bueno, creo que ha sido positivo. ¿Cuando te enteraste que ibas a ser mamá? Fue con mucho miedo, porque miedo hasta que el embarazo progresa. Porque los tratamientos suelen ser con bastantes abortos. Ah, claro. Entonces, como ya venía de experiencias de quedar y perderlos, esta vez también estaba feliz. Pero con miedo. Sí. Querés, pero no querés. Es que estás ahí, que no podés contarlo. Y después ya todo felicidad, ¿no? Una vez que eso, que está todo bien y se encarrila, y se encarrila todo felicidad y muy maravillada, ¿no? Muy maravillada, porque es una experiencia medio, este, flashera. Sí. Como dicen los chicos. Un antes y un después. Sí, es flashero. Sí, 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 sí. Así que, bienvenido a los tratamientos. Sí, bienvenido a la evolución, ¿no? De la ciencia también. De la ciencia. Eso es maravilloso. Maravilloso. También rodeado de gente que lo hace seriamente, ¿no? Que trabaja en eso con seriedad y con excelencia. ¿Vos te interiorizaste antes para ver con quién lo hacías? Sí, sí. Y durante también iba haciendo como consultas en otros lugares. Fui. Es todo un recorrido, ¿no? Sí, sí. Que hay que hacer personal. Te tiene que dejar tranquila. Exactamente. Para mí fue un gran recorrido también espiritual. Ajá. Espiritual. De toma de conciencia de muchas cosas. Y sí, es un camino espiritual también hacer los tratamientos y llegar a la maternidad. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a vos. Bueno, te pueden ver entonces en el Método Kairos, este domingo. Si no, pueden ir después a ver las otras obras del ciclo que son hermosas. Sí, en el Método Kairos siempre hay cosas buenísimas. Muy lindas del ciclo, volverte a ver. Y después, en junio, ya en el Teatro Bombón. Ahí. Al Coro Municipal de Niños, que vengan porque... Sí, la van a pasar bárbaro. Es una creación lindísima. Gracias. Así que la recomiendo con mucho entusiasmo. Muchas gracias. Gracias, ¿eh, Virginia? Gracias, señora. Gracias.